Quiero ir al mensaje de hoy y quiero hablar sobre la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos han escuchado este término? Sí, hoy día quiero hablar sobre la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos necesitan que ese fluir de esa tierra que Dios promete esté en su hogar? Que esté en su familia, que esté en su vida misma. Necesitamos de esta tierra que el Señor promete para cada uno de nosotros. ¿Sabe qué? Más de 50 veces está escrito esta tierra que fluye leche y miel en la Biblia. Más de 50 veces queda escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos escudriñar su palabra, entenderla y llevarla a la obra, llevarla a la práctica. Más de 50 veces el Señor, a través de su Espíritu Santo, deja escrito en su palabra una tierra que fluye leche y miel. La primera vez que esta palabra está escrita en la Biblia es en Éxodo 3. Y hay una situación particular donde Moisés se encuentra con esta zarza ardiendo y se encuentra con Dios y Dios se presenta. Y me encanta como Dios se presenta porque Moisés cuando escucha a Dios y le da esa instrucción tan grande de decirle tienes que liberar a mi pueblo y Moisés le dice ¿pero de parte de quién? Así como, oye voy a liberar al pueblo pero ¿de parte de quién? Y ¿sabes qué es lo que dice Dios de los cielos? Dice, dile que de parte del yo soy. Y eso es tremendo porque el yo soy significa lo eterno, la eternidad de Él. Es algo que permanece completamente inamovible en el tiempo. Entonces el Señor en esta noche se presenta como el gran yo soy. El gran yo soy. Pero ¿sabes qué? Y vamos a leer en Éxodo 3.17. En Éxodo 3.17 Porque después de presentarse el Señor de los cielos y diciendo yo soy, dile al pueblo que yo soy, Él no se queda ahí, no dice solamente yo soy, sino que viene con una palabra poderosa para nuestra vida y Él dice, y he dicho, el gran yo soy, nos dice ahora a usted y a mí, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto. ¿Cuántas personas vinieron afligidas en esta tarde? ¿Cuántos tienen alguna necesidad? El Señor te dice, yo soy y te voy a sacar de esa aflicción. Me presento como el que soy. Mira, ¿qué pasaría si Dios, imaginémonos esto, piense esto, y usted está delante de Dios? Porque eso lo hizo un hombre, Moisés, estaba delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Y Dios te dice, y tú le dices, ¿quién eras tú? Y Él te dice, yo soy. Tremendo. Pero luego dice, y yo te prometo que te voy a sacar de la aflicción que estás viviendo. ¡Wow! Es sorprendente, ¿cierto? Imagínese lo que el Dios de los cielos, el que hizo los cielos, la tierra, y todas las cosas te dice, yo soy, pero no solamente yo soy, sino que te voy a sacar de todos tus problemas. Te voy a sacar de esa depresión que te está matando. Te voy a sacar de esa enfermedad en la que estás viviendo. ¿Y quién lo dice? Jehová, Dios de los ejércitos. No es una palabra trivial, no es una palabra que yo te la quiero dar, sino que el Señor se está presentando delante de ti en esta tarde y te está diciendo, yo soy y te voy a sacar a una tierra de abundancia que fluye leche y miel. Ese es el Dios que a quien profesamos, a quien creemos, yo soy. Me gusta siempre colocar ese énfasis en entender de qué estamos hablando. De qué se trata esta religión, de qué se trata que asistamos a una iglesia, de qué se trata esto, escuchar un mensaje más o poder entender con mi mente y con mi corazón de que estamos hablando del Dios todopoderoso. Del Dios grande, del Dios admirable, el que hace todas las cosas posibles. Y me gusta como lo dice en la traducción del lenguaje actual. Dice así, diles que les prometo librarlos de su esclavitud. Sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen, es un país tan rico que siempre hay abundancia de alimentos. ¿Cuántos reciben esa palabra? Va a haber siempre abundancia de alimento en tu hogar. Dios se interesa en esto, hermano. Dios se interesa en tu vida. Dios está interesado de cómo vive, de cómo está tu hogar, de cómo está tu familia. Dios está interesado. A veces pensamos que ese Dios está como muy lejano porque es tan grande y no se interesa de lo que es vivo, de lo que siento, de lo que necesito. Déjame decirte en esta noche que ese Dios tan grande está interesado en tus problemas. Y se está presentando delante de ti como el gran yo soy y no solamente el gran yo soy, sino que te dice te voy a sacar de esa aflicción. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Dios lo puede sacar de ese problema que usted no ve solución? ¿Y que Dios lo puede sacar a esta tierra que fluye leche y miel? Y vamos a ir viendo de qué se trata esta tierra que fluye leche y miel. Y quiero partir con la leche. Y le podemos dar un aplauso al equipo multimedia que siempre nos ayuda ahí con las imágenes. Un aplauso más fuerte para ellos porque nos ayudan a que se entienda mejor. ¿Cierto que sí? Nos hace al menos despertar porque a veces nos estamos quedando dormidos cuando uno habla, habla, habla. Pero una imagen ayuda, ¿sí o no? Y ahí está. Leche significa en la palabra bienestar. Cuando Dios dice que te quiere llevar a una tierra que fluye leche y miel, la primera palabra leche significa bienestar. Y para que haya leche, ¿qué tienen que haber? Pero no me dejes solo, estamos juntos en esto. Para que haya leche, ¿qué tiene que haber? Vacas. Y para que las vacas puedan producir esa leche tiene que haber pasto, ¿cierto? ¿Sí? Sí, eso lo aprendimos en el colegio. Y es verdad, tiene que haber vacas. Y esas vacas no tienen que estar estresadas. ¿Usted sabe que las vacas se estresan? Y a medida que más se estresan, menos producen. No estoy haciendo ningún símil para que no se sienta ofendido. A medida que más se estresan, menos producen. Pero a medida que están más libres, comen ese pasto y viven en esa tierra tranquila, producen mucha más leche y genera un bienestar. Entonces, en esta noche estamos hablando primero de leche, que es bienestar. Luego viene la miel. ¿Qué significa la miel? En el tiempo de Egipto, la miel no era solamente ocupada como un dulzor, algo dulce, algo que te endulza, no sé, el tecito. Sino que se ocupaba como un medicamento. ¿Y a cuánto les pasa que, por ejemplo, mi madre, siempre cuando me pasa cualquier cosa, si me duele la garganta, me dice miel con jengibre? ¿Me duele la cabeza? Miel con jengibre. ¿Me duele un pie? Miel con jengibre. ¿Sí o no? La mamá, la abuelita siempre tienen un remedio ahí como particular. Y siempre dicen, con eso te curas, con eso te sana. Miel con jengibre y se me pasa todo. Imagínense cuánta miel he comido durante mi vida. Me han dado harta miel. Miel con jengibre. Pero la miel, en la palabra de Dios, simboliza salud. Y para que haya miel, vamos a hacer el mismo ejercicio. Se quede atento, no se quede dormido. Para que haya miel, ¿qué se necesita? Abejas. Y para que la miel se produzca, ¿qué necesitan? Flores. ¿Cierto? Y las flores, ¿qué significan en la Biblia? Felicidad. Ah, y Dios está, ese Dios tan grande está preocupado que usted sea feliz. No, no lo creyó mucho. ¿Sabe que ese Dios tan grande está preocupado que usted sea feliz? Él está preocupado. Por eso que dice que es una tierra que fluye leche y miel. Que haya bienestar y que haya salud. Salud. Y que esa salud usted pueda estar feliz. Feliz. Dígale al hermano que está al lado. Ey, sé feliz. Dios está preocupado por tu felicidad. Wow. Ese Dios tan grande también está preocupado de que esté sano. De que esté bien y que esté feliz. Ah, pero entonces Miguel nos está diciendo que todo va a estar perfecto. No, vamos a ir avanzando. Tranquilos. Ya vienen los problemas. Tranquilos, tranquilos. No crea que le voy a dar solamente todo lo bonito. No, ya vienen los problemas. Pero vamos avanzando poco a poco. Pero me encanta porque no dice que va a haber un momento de leche y miel. Sino que usted tiene que ir a buscar la leche y miel. Sino que la palabra de Dios dice que fluye. Y eso es importante. Que fluye leche y miel. ¿Y el fluir qué significa? Algo continuo. Que no se acaba nunca. ¿Pan para ahora y hambre para mañana? No. No. Es que ahora tengo y tengo temor de lo que va a pasar. No, porque el de quien estamos hablando no es alguien que genera una estabilidad económica normal de esta tierra. Estamos hablando del Dios soberano creador de las cosas. Hay una diferencia muy grande en creer en alguien que puede darte algo a alguien que crea las cosas. Wow, mi mente, mi corazón empieza a entender a un Dios que está por encima de lo que mi mente razona. Este Dios crea todas las cosas. Por lo tanto, lo que Él promete en su palabra para ti y para mí es que va a haber un fluir de la leche y de la miel para tu vida, para tu familia y para tus generaciones. ¿Usted lo cree en esta noche? Un fluir. Es un fluir. ¿Cómo es la tierra? Yo me hice esa pregunta. ¿Cómo es la tierra que fluye leche y miel? Y quiero mostrarle con una imagen un contraste de la tierra. Mira qué lindo. ¿Ve cómo se ve? ¿Bonito? Esta es la tierra de Egipto, donde está el río Nilo, donde el pueblo había aprendido que a través del río, a través del desborde del río, el pueblo de Egipto sembraba muy fácil la tierra, porque con el desborde la tierra se ablanda. Y con esa tierra bien blanda ellos podían sembrar y podían cosechar fácilmente. Pero déjenme leerles en Deuteronomio, Deuteronomio 11, versículos 10 y 11. Dice, la tierra en la que ahora entras y que vas a poseer no es como la tierra de Egipto, de donde han salido. Allá sembrabas semilla y la regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra que van a ocupar al otro lado del río es una tierra de montes y valles. La tierra donde estaban en Egipto era una tierra donde podían sembrarla muy fácil. Pero la tierra que el Señor te está llevando es una tierra difícil. Y ahora usted dice, pero no me estabas diciendo que iba a influir de la leche y la miel y ahora me estás diciendo que la tierra es difícil. La tierra, si ustedes ven y pueden verlo en Google Maps o si tienen la oportunidad de ir a Israel, la tierra de Israel no es una tierra muy plana. Y podemos colocar la imagen de nuevo, por favor. Es una tierra más bien rocosa, con quebradas, con montes, con valles. Por lo tanto no es tan fácil sembrar esa tierra. No es fácil que haya producción. Lo que estamos hablando recién, que esos campos, que la leche iba a fluir y que estaban las flores y que iba a estar la miel. En Egipto, de hecho, es más fácil que se produzca la tierra. Según la palabra de Dios, lo que estaba diciendo es que el río ayudaba a que la tierra estuviera blanda y se pudiera producir la tierra y tuvieras una producción abundante. Pero Dios te dice, a la tierra que te llevo es una tierra de montes y una tierra de valles. No, no siempre estás arriba, no siempre estás abajo. No siempre todo es fácil. Más bien, esta tierra es difícil de producir. Una tierra difícil de producir. Entonces el continuo del fluir de esta leche y la miel, porque nos alegramos y dijimos, sí, yo quiero eso para mi vida. Y aplaudimos porque la tierra de bienestar, la tierra de salud. Pero el Señor cuando dice, yo te voy a llevar a una tierra difícil de producir. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es la diferencia de la tierra? Dice, la tierra que van a ocupar al otro lado del río es una tierra de montes y de valles que se nutre de la lluvia del cielo. Y aquí hay una gran diferencia que Dios le está dando al pueblo de Israel en ese momento. Tú habías visto con tus ojos que la tierra se regaba a través del río. Pero ahora la nueva tierra a la que yo te estoy llevando se riega a través de la lluvia del cielo. Pero esa lluvia llega a esa tierra que es rocosa. Llega la lluvia y la tierra se chupa toda esa agua. Se va de inmediato. Se va. Versículo 12 dice, es una tierra que el Señor mismo, tu Dios, cuida. La tierra es difícil hermano. La tierra es difícil. Y aquí la vida es difícil. ¿Sí o no? Nuestra vida es difícil. Pero déjame darte esta palabra de Dios. Dice, es una tierra que el Señor mismo, tu Dios, mi Dios, cuida desde que el año comienza y hasta que termina. Los ojos del Señor, tu Dios, están siempre sobre ella. No se trata de la tierra. Entonces, la tierra que fluye en leche y miel, se trata de cómo se ve el pasto, de cómo se ve la tierra, de que si es tan fácil el negocio que Dios te está colocando, si es tan fácil donde tú estás puesto. O es una tierra donde Dios mismo, el Señor de los cielos, está cuidando de esa tierra. Aunque sea difícil. Aunque sea difícil. Aunque diga, wow, me tengo que esforzar más ahora. Aunque sea difícil. El Dios mismo de los cielos dice, yo cuido de esa tierra. Yo cuido de esa tierra. No depende de cómo estamos viendo la tierra. No depende si la tierra es buena o la tierra es mala. Sino que depende de que el Señor, nuestro Dios, cuida de esa tierra. Y me encanta, puedes colocar por favor, Salmos 34, 15. Dice, el Señor no aparta sus ojos de los justos. Sus oídos están siempre atentos a su clamor. Yo siempre repito esto y me encanta decírtelo. El Señor tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Como decíamos delante, el Señor está preocupado de que seas feliz. El Señor se preocupa de eso. El Señor se presenta en esta noche. Y voy a volvértelo a repetir porque creo que es importante. El Señor se presenta como el gran yo soy. Él se presenta como el Dios poderoso. Y luego dice, estoy preocupado de sacarte de tu aflicción. Pero no mires la tierra. No mires donde Dios te está llevando. Como que eso es la provisión. Dios me sacó de Egipto, ahora me lleva a Canaán. Y el fluir viene rápidamente. No, es un proceso, hermano. Es un proceso. Pero mi confianza está puesta en Dios. Y estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque el que cuida la tierra es Dios. Él tiene sus ojos puestos sobre ti. Él tiene su mirada puesta sobre ti. Él sabe la circunstancia que estás viviendo y la que estás pasando. Él escucha cuando oras en la mañana o cuando oras en la noche. Y le estás diciendo, Señor Dios mío, ayúdame. Él está pendiente al clamor de su pueblo. Él está pendiente. Él está escuchando lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Lot. Y en la mañana el pastor tocó ahí una parte de Sodoma y Gomorra. Y yo tenía escrito acá en Génesis 3.10. Dice, Lot levantó los ojos y vio que toda la llanura del Jordán era de riego. Como el huerto del Señor. Era como la tierra de Egipto en dirección de Soar. Antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue hacia el oriente. Así se apartaron el uno del otro. Aquí está Abraham y Lot. Los pastores de ellos, la gente que estaba debajo de Abraham y Lot, se peleaban. Estaban ahí con problemas ellos uno con el otro. Entonces ellos tomaron una decisión y Abraham le dice, escoge tú la tierra. Escoge tú donde te quieras ir y yo me voy para el otro lado. Donde tú quieras ir. ¿Y qué hizo Lot? Vio con sus ojos naturales. Vio con sus ojos normales y vio la llanura. Vio la tierra del pasto. Vio la tierra que podía fluir. Donde podía generar producción y riquezas. Lot vio con sus ojos naturales. Pero Abraham le dijo, tú escoge. Y a veces cuando estamos en las circunstancias de nuestra vida. Cuando estamos en el trabajo. Cuando estamos en negocio. Queremos tomar decisiones a través de nuestra vista. A través de lo que estás viendo. A través del contrato que estás firmando. A través de las cosas que están puestas por delante de ti. Sí, pero déjame decirte algo en esta noche. No te bases en lo que está a tu vista natural. No importa la tierra. No importa lo que estás viendo. Porque el que cuida de ti es el Señor. Por lo tanto, si la tierra que te están dando. Si ese trabajo que te están entregando. Que te están dando. Dices a tus ojos naturales. No era lo que yo había convenido. No era lo que yo quería hacer. No importa, tranquilo. Porque el que está cuidando tu tierra. Es el Dios Todopoderoso. Y Él te lleva abundancia. No es la tierra física. Esta tierra que fluye leche y miel. Es como miro al Dios Todopoderoso. Es que el contrato que me hicieron firmar. O lo que me dijeron que me prometieron. Y la tierra que yo estaba viendo. No es lo que ahora tengo que hacer. Y quizás en tu trabajo. Y a mí me está pasando. Y yo sé que la palabra siempre es una espada de doble filo. Que también nos llega al mismo que está hablando. Y me dijeron. Esto es lo que vas a hacer. Me contrataron por algo. Yo tengo una expertise de muchos años en una rama específica. Y me dijeron. Vas a hacer eso. Pero ¿sabes qué ha pasado durante los últimos meses? No estoy haciendo eso. Estoy haciendo otra cosa. Y miré al Señor y le dije. Pero ¿por qué estoy haciendo esto ahora? Si no es lo que me he capacitado. Y entendí claramente. No, si no es que es lo que te has capacitado. Sino que yo sigo bendiciéndote donde quiera que vayas. Donde te coloque. En la posición que estés. Donde el Señor te lleve. Él te va a seguir bendiciendo. ¡Woo! El Dios poderoso. No importa en qué te has capacitado. No te limites. No te limites. Es que yo estudié esto. Es que yo me he esforzado en esto durante muchos años. Es que este es el negocio que está produciendo. Hermano. No te limites. No cierres tu vista a los ojos naturales. No es la tierra. Es el Dios que cuida la tierra. Es el Dios que cuida la tierra. Eso quiero colocar en tu corazón el Espíritu Santo. Me decía es. No mire con tus ojos naturales. Donde estás en este momento. Mira creyendo. Con fe. Confiado. Que si el Señor te puso ahí. Si el Señor te dijo. Ese es el lugar. Si el Señor te dijo. Ese es el trabajo. Esa será la provisión para tu casa. Para tu familia. Y ese será el fluir de la leche y la miel. Para tu casa. Para tu hogar. Para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Ese será el fluir. Me voy a apurar porque se pasa el tiempo muy rápido. Y dice. Yo noté esto. Dice. Abraham escogió vivir en una tierra que dependiera 100% de Dios. Esa fue la elección que hace Abraham. Porque cuando le dice. Tú escoge. No. No se puso a discutir. No se puso. Ah. Pero déjame un cuartito para mí. Este otro por ciento para ti. No se puso a discutir. Le dijo. Tú escoge. Ey. Lot. Tú escoge. Y yo me voy para el otro lado. Si. No importa. Si la tierra no produce mucho. No importa. Si. Si hay un río que la riega. Si la lluvia viene del cielo. Y él entendió en su corazón. Que la tierra que fluye. Esa leche y esa miel. No depende de la tierra. Sino que depende de Dios. Y esto también nos lleva a reflexionar. Nos lleva a pensar. Nos lleva a decir. Si esta tierra que fluye leche y miel. Depende 100% de Dios. Cuando no está fluyendo en mi vida. Nos tiene que llevar a pensar. Nos tiene que llevar a recapacitar. Porque depende 100% de Dios. Entonces. ¿Cómo está mi cercanía de Dios? ¿Cómo me estoy acercando cada mañana? Y yo creo esto. Y quizás Abraham decía. Yo necesito depender 100% de Dios. Porque en el momento que me vaya mal. Voy a entender de nuevo. Ah. Si no es la tierra. Es que me estoy alejando de Dios nuevamente. Y quizás cuando nos pasan circunstancias. En nuestra vida. Es porque estamos un poco más lejos de Dios. No estamos tan cercanos a la fuente. A la fuente de vida. Quizás Dios te está diciendo. En esta noche. Necesitas estar más cercano a mí. Necesitas creer más en mí. Necesitas creer más en mí. Que en tu capacidad. Necesitas creer más en mí. Que puedo abrir camino. Donde no hay camino. En tu expertise. En tu experiencia. En tu materia. Quizás Dios nos está diciendo. Necesitas acercarte un poco más a mí. Y eso nos debe llevar a pensar. Y a reflexionar. ¿Cómo está mi devocional diario con Dios? Mi búsqueda de la palabra del Señor. Porque esta tierra no depende de nosotros. Sino que depende de Dios. Depende del Dios. De los cielos. En Salmos 32.8 dice. Yo te voy a hacer que entiendas. Voy a enseñarte el camino que debes seguir. Y no voy a quitarte los ojos de encima. Esta es una palabra del Señor para tu vida hermano. Yo te voy a hacer que entiendas. Voy a enseñarte el camino que debes seguir. Y no voy a quitarte los ojos de encima. Dice Dios. Dice el Señor. Mis ojos están puestos sobre ti. Mis ojos están puestos sobre ti. Y no quito mi vista de ti. Siempre estoy al pendiente tuyo. Números 13.32. Números 13.32 dice. Además entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que habían explorado. Y hasta dijeron. La tierra que recorrimos para explorarla. Se traga a sus habitantes. Toda la gente que allí vimos. Son hombres de gran estatura. Entonces en esta historia. Cuando van a ver la tierra prometida. Cuando están revisando la tierra prometida. Lo que están viendo es que. Esa tierra es difícil. Esa tierra se traga a los hombres. Si entro a esta tierra. Yo soy pequeñito. Me van a hacer añico. Es verdad. Si vas solo a esa tierra. Te van a pisotear. Te van a aplastar. Porque es tierra de gigante. Es tierra de gente. Que camina a una velocidad como los caballos. Con fuerza. Son personas que creen en ellos. Cuando te enfrentas en estas tierras diferentes. En unas tierras de más altura. Con las personas que te estás relacionando. Relacionando, enfrentando. Son personas que creen en ellos mismos. Y que piensan que pueden hacer todas las cosas. Y si tú te enfrentas a ellos solo. Te van a pisotear. Te van a aplastar. Pero yo no voy solo a esa tierra difícil. Tú no vas solo a esa tierra difícil. El que va contigo es el Señor soberano. El Dios todopoderoso. El que lleva ángeles alrededor nuestro. Para que nos defiendan. Para que los enemigos huyan. Y tú no tengas que hacer nada. Esto es tremendo hermanos. Es glorioso. Es sobrenatural. Donde entiendo que las expectativas para este año. Y déjeme ser quizás un poco catastrófico en este momento. Pero se lo voy a decir así. La pandemia está nuevamente creciendo. Y le están colocando nombre de Transformer. Le pusieron Omicron. La siguiente quizás se va a llamar Optimus Prime. No importan los nombres que le coloquen a la pandemia. Pero ha ido creciendo. Y sigue creciendo la cantidad de infectados. Y en los términos macroeconómicos para este año 2022. Lo que se está vislumbrando es que la economía va a tener un proceso de inestabilidad grande. Y que la inflación va a seguir subiendo. Y que el dólar sigue subiendo. Y que el precio del diésel sigue subiendo. Y quizás todo lo que estamos viendo. Y todo lo que se está viendo durante este año 2022. Son cosas difíciles. Difícil. La tierra es difícil. Lo que estamos viviendo es difícil. Es complejo. Y usted capaz que diga. Pucha. Mejor me hubiese quedado en la casa. Si me van a decir que este año 2022 está tan difícil. Mejor te hubiese visto por la tele nomás. Pero eso es lo que vemos con nuestros ojos naturales. Eso es lo que está viendo nuestra vista natural. Y es verdad. Son cosas que probablemente puedan pasar este año 2022. Hay una gran probabilidad de recesión durante el año 2023. Una gran probabilidad de que la economía del país esté mucho más inestable. Pero déjame decirte algo. No es el año. No es la tierra. No es la economía de este mundo. sino que hay un fluir de la tierra que fluye leche y miel para los hijos que se acercan al Dios soberano. No es el año. Y ¿sabes qué? Me sorprendía mucho porque uno de los países más estables que es Estados Unidos de América. Primera vez que está creciendo su inflación tan alta. Y me sorprende que un país tan estable, un país que tiene tanta riqueza, un país que tiene tanto poderío, se le está yendo de las manos también la inflación. No es el país, no es la circunstancia que está viviendo el mundo. Es el Dios que es soberano en toda la tierra. Es el Dios que tiene cuidado y por eso que te lo digo así. El que tiene sus ojos puestos sobre ti. Y si Dios te dijo que era ese lugar, que era esa tierra, que era el siguiente lugar, que hiciera ese trabajo, que hiciera esa profesión. No tengas temor. No tengas temor porque ¿sabes qué? No es por vista, es por fe. No es por vista, es por fe. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Puede pasar la banda por favor. El año y este año puede ser difícil. Todos los efectos económicos quizás de este año son malos, hermano. Quizás, y quizás estamos viviendo por temporadas que son muy complejas. Y estamos viviendo un movimiento en nuestra vida. Y Dios nos está llevando de un lado para otro. Probablemente, probablemente Dios te está acomodando en una posición diferente a la que no entiendes todavía. Y estás mirando la tierra y estás diciendo, esta tierra está difícil. Esta tierra está complicada. No, no entiendo, no entiendo. Si Señor, tú dijiste que me ibas a bendecir. Y el Señor nos dio una palabra extraordinaria para este año. Año nuevo, inimaginable. Porque es ahí donde estamos sustentados durante este año. Pero el Señor quizás te movió y te dijo, muévete para allá. Muévete a este trabajo nuevo. Muévete a esta tierra nueva. Y tú estás viendo con tus ojos naturales y estás diciendo, la tierra está difícil. No se riega. El río no está llegando. ¿Qué pasa, Señor? Señor, ¿por qué? Si tú lo dijiste, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo no veo ese fluir de la tierra que fluye en leche y miel en mi vida, en mi hogar, en mi trabajo? Quiero leer en Deuteronomio 11. Deuteronomio 11, del 13 al 15. Y esto quiero que sea como una palabra profética para tu vida, para mi vida. Si te quedaste dormido durante un rato del mensaje, ahora despierta. No, no te pierdas esta parte final. Y dice, si ustedes obedecen con todo cuidado los mandamientos que hoy les mando cumplir. Y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo su corazón y con toda su alma. Yo enviaré. Esto lo dice Dios. Dios, yo enviaré a su tierra la lluvia a su tiempo. No depende de un río. No depende del contacto. No depende de que si tengo este contacto por acá, este contrato por acá. No. Dependo de que dice Dios. Yo enviaré a su tierra la lluvia a su tiempo. Tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía. Y ustedes. Porque eso lo va a hacer Dios. Dios, Dios va a llevar la lluvia, la temprana y la tardía a tu tierra, a tu negocio, a tu familia. Que haya bienestar. Eso lo va a hacer Dios. Y ustedes. Mire, escúcheme, dice. Y ustedes cosecharán su grano. Ah, la espero solamente y no hago nada. No, no, no. Usted tiene que hacer su parte. Y esto me encanta como yo se lo he aprendido al pastor. Esta es la unión entre el humano y lo divino. Hay una parte que hace Dios. Hay una parte que hacemos nosotros. El Señor trae la lluvia. Yo no puedo traer la lluvia. Usted no puede traer la lluvia. Pero el Señor sí puede traer la lluvia temprana y tardía para tu vida. Y ustedes cosecharán su grano, su vino y su aceite. Y versículo 15. Haré también que en tus campos crezca hierba para tu ganado. Y comerás y quedarás satisfecho. ¡Woo! Amén. Apláudale fuerte al Rey de Reyes, al Señor de señores. El que trae la lluvia temprana y tardía para tu vida es el Dios soberano. Colóquese en pie y apláudale más fuerte al Rey. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo siento la presencia del Señor en esta noche. Su Espíritu Santo tocando tu mente, tu corazón, tu vida. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Pero tenemos que acercarnos a Él. Obedecer todos sus mandamientos. Amarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Mi socorro viene de Jehová. El que hizo los cielos y la tierra. No dará tus pies al resbaladero ni se dormirá. El que te guarda. Él te guarda de día, de noche, guarda tu entrada, guarda tu salida. Él cuida de ti. Tiene sus ojos puestos sobre ti. No te dejará morir. Él enviará la lluvia temprana y tardía para tu vida. ¡Uy! Y nosotros vamos a cosechar eso. Y como decía nuestra pastor en la reunión de las 11.30. Y cuando Dios coloque esa provisión en tu vida. Es para que podamos bendecir a tantas personas que lo necesitan, hermano. Parte desde ahora. Haciéndolo, buscándolo, obedeciendo. Yo creo que hay un hilo conductor en lo que se predicó durante este día. Obediencia a Dios. Deja de pelear con Dios. Ríndete a Él. Rinde tu corazón. Rinde tu vida. Rinde tu alma. Tu ser. Tu cuerpo y tu alma y tu espíritu que se rindan a la presencia de Dios. Dios, obedécelo en todos tus caminos. Y Él hará prosperar los graneros. La tierra que fluye leche y miel. No importa lo que nos digan los economistas. Lo que nos digan los políticos. Lo que nos digan los partidos políticos durante este año. Lo que va a pasar en esta tierra. Porque yo no dependo de la economía de esta tierra. Sino que dependo del Señor Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria. A Él sea la honra. A Él sea la alabanza. A Él sea toda nuestra adoración. Si puedes levantar tus manos al cielo. Vamos y adórale. Adórale en tus propias palabras. Dale gracias por lo que Él va a hacer en tu vida. Gracias Señor. Soberano eres. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús.